Hola a todos, espero que estéis bien y si no, vais a estarlo porque os traigo un vídeo para tocar la batería ya de ya. Lo primero de todo, nos aceptamos relajaos, tranquilos, cómodos, sueltos. Lo segundo, cogemos unas baquetas. También mal llamadas palitroques o palillos. ¿Cómo las agarramos? ¿Como cachiporras? No. Sacamos índice y pulgar, como si fuéramos a disparar, y hacemos rollo pinza, rollo cangrejo. Así. Vamos a verlo de cerca. Si la agarráis como la cachiporra, sacáis pulgar índice y lo recogéis modo pinza. Esto sería la pinza de cangrejo. Y giramos la mano y así. Muy bien. Estaréis diciendo, Minke, eso no es una batería. Es cierto que las baterías eléctricas tienen esta pinta, pero las baterías acústicas tienen esta pinta. El charles sería algo así, la caja así, bombo así, tom uno, tom dos, y base por ahí. Sí, la edición de sobresaliente. Tercero, ¿a dónde se van los pies? Pues el pie derecho se va al pedal del bombo. Y pisando, el mazo da al parche, o en nuestro caso al par. Y el pie izquierdo lo llevamos al pedal del charles, que pisando sube y baja, pero en nuestro caso le vamos a dejar cerrado. Vale, ya estamos colocados. Tenemos las baquetas bien agarradas. Los pies en su sitio. Cruzamos manos. Mano derecha por encima de la izquierda, que se va al charles. ¿Vale? Y mano izquierda se va a la caja. ¿Listos? ¡Vamos allá! Primera fase alternancia entre bombo y caja. Bombo y caja. ¿Vale? Aquí os dejo la anotación. La nota de abajo es el bombo. Y la nota de medio, un poquito más arriba, la caja. Importantísimo, el tempo. Vamos a marcar ese pulso que nos indica la velocidad. Doy cuatro y empezamos con lo de bombo y caja. Bombo y caja, ¿vale? Un, dos, tres y... Mano derecha, si tenéis un café, a beber. Bombo y caja, bombo y caja. ¡Ahí está! Segunda fase. Ese pulso que hemos estado metiendo en la alternancia del bombo y caja, le vamos a meter en el charles. ¡Oh, hi-hat! ¿Vale? Cuento cuatro y metemos charles con la mano derecha. Un, dos, tres... Sin tensiones, tranquilamente, manteniendo ese pulso que me cargo el micro. ¡Ahí está! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Ah, bien! ¡Perfecto! Penúltima fase. Alternancia de bombo y caja con machacón de charles. Doy cuatro y empezamos. Un, dos, tres y... Manteniendo el pulso... Bombo con charles, caja con charles. Bombo con charles, caja con charles. ¿Veis? El charles da todo el rato. Y el bombo y la caja se van alternando. ¡Ahí está! Última fase. Vamos a subir un poquito la velocidad para darle un poquito de movimiento. Concentración. Marco cuatro y empezamos. ¡Ey! Un, dos, tres... ¡Ey! ¡Vamos ahí! ¡Ya lo tenéis! ¡Vamos a calar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chupado! A ensayar fieras. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete que si no te lo pierdes. ¡Un abrazo!